¡Vas a despertar al fin! Recién el rock uruguayo arrancando, Los Tontos, Los Estómagos. Y la primera edición fue en 1986 en el Country Atlántida, en el mismo lugar que hacemos nosotros ahora. Yo decía que por aquella época lo vi a Jaime también, ¿no? Jaime, claro. Que bueno, que sigue auténtico como siempre. Tal cual. ¿Cuántos años? ¿Cuántas ediciones? Porque obviamente que tuvo un corte en el medio, ¿no? Exacto. Hicieron dos o tres ediciones. Después se paró hasta el año pasado. El año pasado estuvimos acá. Y bueno. Saliendo además de la pandemia, ¿no? Un año especial. Exacto. El año pasado fue saliendo de la pandemia, donde se nos ocurrió volver a hacerlo, tanto a nosotros como a CPMU. Y bueno, fue difícil, estaba todo muy trancado. Y bueno, salió el año pasado una Atlántida rock espectacular. Qué lindo. ¿Cuántas bandas van a ver? Van a ver siete el sábado 14 y siete el domingo 15 de enero. Por acá tenemos, dividido también en el sábado, por ejemplo, toda la parte de rock, digamos. Y el domingo vamos a estar con toda la parte, va a estar, por ejemplo, Dark High. No sé yo, no sé si los voy a nombrar bien a todos. No sé, me quiere ayudar, Diego. A ver. Dark High. ¿Viene? Dark High. Dark High. Muy bien. Dark High. Muy bien. Dark High. Callejón Urbano, Hasta las Manos, Alexander o Alexander, Alexunder. Spectro. Spectro. Se armó Cocoa. Se armó Cocoa. ¿Dónde? No me digas. En el Atlántida rock. ¿Dónde va? Dos, tres, cinco y soy turista. Esos son los del domingo, ¿no? Esos son los del domingo que vienen a ser música tipo trap, viste, reggaetón, todo ese tipo de cosas. Quisimos cambiar un poco. Está bien. La gente te dice, bah, Atlántida rock no tiene nada que ver. El Coquín rock también, o sea, no solo rock. Sí, 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 claro. O sea, es el nombre. Es abrir un poco, ¿no? Exacto. Abrir un poco la cabeza. Y muchos de ellos que están el domingo, batallas de freestyle y todo ese tipo de cosas, le estamos dando la oportunidad para que se muestren en el Atlántida rock, más que nada. ¿Cómo fue la convocatoria del año pasado? Muy buena. Muy buena. De acuerdo que el año pasado cerró el viernes del Atlántida rock Los Pericos y cerró el sábado Ciro y Los Persas y alrededor de 3.000 personas por día, más o menos. Fue la que fueron el año pasado. ¿Y para este? Y para este está complicado el tema. Yo lo comentaba acá afuera del aire. Yo, la verdad, estamos contentos por la gente, pero para nosotros productores se nos está complicando mucho el tema de los regitales gratis que están haciendo en la zona. La cantidad de eventos que hay. Se complica para los productores, se complica porque no competís con eventos gratis. O sea, no podés vender entradas con eventos gratis. La gente va a elegir, obviamente, a menos que seas muy fan de la banda, van a ir a los lugares gratis. Y más cuando está cerca o cercan los días también. Entonces, está bastante complicado. Igualmente, seguimos para adelante. Y este es un arranque porque vamos a seguir haciendo el Atlántida rock todos los veranos. ¿Es habilitado para todo público o menores de hasta X cantidad de años? No, la idea es que vaya la familia. Menores hasta 5 años no pagan. Bien. Va a haber plaza de comidas. O sea, nosotros lo pensamos para la familia. Y que el Atlántida rock volviera. O sea, si va gente o no, ojalá que vaya mucha, como el año pasado. Y si no... Eso marca la próxima edición también, ¿no? O sea, que les vaya bien significa, bueno, seguir por esa ruta, seguir por ese camino. Y aparte que la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las bandas son nacionales. También es bueno que la gente apoye a la música nacional. Está, por ejemplo, la Trotsky, el Sábado Chala Madre, la Triple Nelson. Hay buenos espectáculos. Punto Nemendaro, Rojo 3, Cuatro Cuervos, que fueron los teloneros de Guns N' Roses en el Isla de Centenario. Mel Altieri también. O sea, como decías, apuntar, tratar de competir con los espectáculos con respecto a todo esto que ocurrió. Así que, bueno, esto va a ser el 14 y el 15. Próximo sábado. El próximo sábado y domingo. Sábado y domingo que viene. ¿Sí? ¿Los de segunda o de las entradas? Ahí está. Muy bien ahí. Las entradas están a la venta Passline. Podés comprar para un día, para otro. Y hay abonos por los dos días también. Bien. Perfecto. Como decíamos, entonces, sábado 14 y domingo 15 de enero, allí en el Country Club. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de algunos de los grupos que van a estar, ¿no? Realmente. Y el tiempo va a acompañar también porque, supuestamente, vamos a seguir con esta ola de calor. Bueno, el resto del año, ¿cómo se viene, Rodríguez? Bien, trabajando, como siempre, allá en lo que es la Liga de Fomento Atlántida Country, trabajando todos los meses, llevando espectáculo todo el año para la gente, más que nada, de la zona, que hay mucha gente viviendo allá. ¿Es una temporada muy superior a las anteriores? Sí, yo lo veo todos los días. Nosotros estamos en la piscina de la Liga de Fomento de Atlántida, manejamos la piscina ahí, y es impresionante la cantidad de gente que está yendo y que hay en Atlántida. O sea, yo vivo todo el año, ni comparación, no puede ser un lugar que no esté lleno. Está todo lleno, las calles, el tránsito, restaurantes, los pubs, todo. Bueno, ¿y cómo han sido el respeto de los precios para que no se fueran para el otro lado? Porque el otro día hablábamos también de lo que es Punta del Este, ¿no? Sí, sí. Y los precios explotaron, más allá de la cantidad de gente que hay, mucho turismo, pero lamentablemente los precios muy elevados están en los supermercados. En el caso de Atlántida... Mirá, yo vivo todo el año, Diego, y la verdad te digo, no han aumentado los precios. Yo vivo todo el año, salgo a comer, para mí, o sea... Está igual. Está igual, o sea, no levantaron los precios para nada. Por lo que yo he visto. Los restaurantes es lo mismo, no levantaron, no. Perfecto. Dieguito, como siempre, un placer, repasamos. 14 y 15, ahora el próximo fin de semana. ¿Las entradas a la venta, dónde? Están en Passline, o sea, pueden entrar a www.passline.com.uy, ponés Atlántida Rock y comprás las entradas para un día, como decía, 850 pesos, y para los dos días, 1.500 pesos. Podés comprar un día sábado, domingo, los dos días juntos. Perfecto, eso es bueno también, ¿eh? Sí, obvio. Aparte, otra cosa, y dejame terminar con esto, Coco, nosotros tenemos el country abierto de las 10 de la mañana, por el tema de la piscina, hasta las 7 de la tarde, y ese día empieza a las 8. O sea, podés pasar todo el día, el sábado que viene, por el domingo, arrancás a las 10 de la mañana con piscina, podés comer ahí, y después ya te quedás a la Atlántida Rock. Y de última, si no tenés donde quedarte, te va a pagar lo de Rodrigo. Claro, te recibe. De vivo frente, así que está todo bien. Ya está, tenés todo el combo. Ya está. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tenés dos camas? Sí, obvio. Dale. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Abrazo grande y éxito. Nos vamos de vuelta a Punta E.